Música Bien pues, muy buenos días a los medios que habéis querido acompañarnos en esta presentación de una nueva edición del HDF Rocking Fest, la verdad es que estamos encantados de estar acompañados con el club de Harley Davidson de Madrid y sobre todo con vuestras magníficas motos detrás deciros que informar, queríamos tener este encuentro con los medios de comunicación para informar de la próxima celebración el fin de semana del 17 18 y 19 de junio en La Pollina, de una nueva edición como decía, del HDF Rocking Fest un festival que después de varios años sin poder celebrarse, como hemos estado en otras circunstancias pues tiene a bien, hemos llegado a un acuerdo muy interesante que es el hecho de celebrarse en la ciudad de Fuela Orada, una ciudad que va a ser el centro de atención no solamente de ese festival que tiene como objeto agrupar a otros clubs a nivel nacional e incluso internacional vinculados a las Harley sino que va a tener mucho que ver como no puede ser de otra forma con la música en directo con grupos de rock que habrá pues cerca de 20 grupos actuando durante durante todo el fin de semana en este festival que por cierto es un festival gratuito al cual invito a todos a aquellos fuenlaboreños y fuenlaboreñas a que se acerquen a poder disfrutar del mismo decirles que esto supone dos grandes retos nuevamente ratificar el compromiso no solamente por parte de la cultura sino también por parte de la juventud tiene mucho que ver el ambiente que se va a generar con este festival música Harley y campo y medio ambiente yo creo que tiene mucho que ver con la juventud y con la cultura y renovar esa apuesta que desde el equipo de gobierno estamos haciendo en estas dos direcciones y como no también todo lo que genera alrededor de la ciudad vais a generar los miembros del club que me acompañan me confirman que van a generar pues un polo de atracción a nivel hotelero a nivel de uso de la ciudad por parte de personas que vienen de otros lugares de España hacer referencia a una actividad que me parece que es muy interesante porque creo que el festival tiene vocación no solamente de celebrarse en la pollina que es un magnífico espacio para tener lugar hemos tenido en otras circunstancias festivales de otros tipos con lo cual este es magnífico pero si que habrá una actividad en la que queremos involucrar al resto de la ciudad con lo cual yo invitaría a todos los vecinos y vecinas a que salieran a la calle a ese circuito a ese recorrido que se van a hacer pues con esta congregación me hablan de casi 500 motos 500 Harley circulando por la ciudad paseando y exhibiendo sus magníficos motos con lo cual pues hago un llamamiento también para que los vecinos y las vecinas ese sábado 18 a las 11 de la mañana pues que tengan a bien ver el recorrido que se va a desarrollar y que compartan y que den la bienvenida pues a a este magnífico club y bueno pues deseando estoy de poder disfrutar con todos vosotros de este fin de semana y de una iniciativa que espero que continuemos trabajando a lo largo del tiempo nos acompañan tres representantes del club del HDC y bueno pues ellos son o vosotros sois perdóname los que sabéis cómo se ha montado esto cómo hemos colaborado y estaríamos encantados de escucharos en qué en qué consiste el festival bueno buenos días muchas gracias lo primero agradecer al al ayuntamiento de de Forla Brada por acogernos este año hacemos un evento el 17, 18, 19 de junio como ha dicho el alcalde es un evento gratuito esperamos que pueda venir todo el mundo el sábado hacemos una ruta motera está abierto a todo tipo de motos pese a que somos un club de Harleys esperamos ser por lo menos 500 motos iremos dando una vuelta por el por todo Forla Brada y acabaremos en el Daytona tomando algo habrá conciertos somos creo que tenemos 17 bandas traeremos a Barney traeremos a MC Chicken traeremos a Deltonos vamos a tener 8 food trucks para dar todo tipo de comida va a haber también coches americanos va a haber camiones americanos va a haber casi 200 metros lineales de puestos de merchan de venta y bueno estaremos aquí todo el fin de semana esperando a todo el mundo que quiera venir con los brazos abiertos bueno yo también quería agradecer al ayuntamiento por habernos acogido aquí en este en este parque que es fabuloso bueno nosotros somos un club de clubes de Harley Davidson el HDC en España somos 17 clubes provinciales y estamos dentro de la Federación Europea que son unos 75 clubes y unos 32.000 socios en toda Europa somos un club ya importante vamos y bueno nada más presentarnos aquí en Fuenlabrada y bueno y esperar que todos los vecinos vengan por aquí por lo menos un rato venga gracias bien pues la voy a compartir con vosotros con los medios cualquier tipo de consulta que quisierais hacernos reiterar el compromiso que tenemos con todo lo que tiene que ver dinamizar y tener la ciudad viva nunca mejor dicho está aquí la la teniente de alcalde del área y bueno como podéis comprobar pues este fin de semana que viene tenemos el Switch On un festival de de danza urbana el 17 18 19 tenemos el el HEC Rocking Fest es decir que Fuenlabrada pues sigue muy vivo yo creo que más vivo que nunca después de esta maldita pandemia que hemos pasado con lo cual animo a todos a que se acerquen a este a la pollina para disfrutar de de las motos y de todo ese ambiente que nos planteaba antes el club quería empezar uy madre mía preguntando preguntando a la organización este es el si mal no recuerdo el la edición 11 ¿no? es el 11 aniversario ¿no? la edición o la 10 efectivamente llevan mucho tiempo haciéndolo sobre todo últimamente en Leganés la fortuna ¿por qué el cambio a Fuenlabrada? hombre la verdad es que se ha dado distintas circunstancias lógicamente tuvimos la oportunidad de venir aquí este es mejor sitio es un sitio con árboles con sombras mucho más acogedor Fuenlabrada nos ha acogido también muy bien entonces decidimos hacer el cambio siempre mejor claro bueno yo quería preguntaros por la ruta motera que va a haber habéis dicho casi unas 500 motos ¿de dónde van a provenir? tenéis un poco controlado de qué puntos de España vienen porque habéis dicho que sois un club de clubes y supongo que además la convocatoria irá muchísimo más allá de la Comunidad de Madrid claro nosotros igual que venimos este fin de semana de una concentración de nuestro HDC Albacete de todos los clubes que somos por España todos nos vamos moviendo ahora cada 15 días a la concentración de los clubes hermanos luego además esperamos motos sobre todo también de la comunidad pero de lo que es ya de toda España pues suelen venir siempre pues eso sobre todo de clubes hermanos y ante este evento ¿cuál sería el dispositivo de seguridad que pondrá en marcha el ayuntamiento y luego por otro lado ¿qué supone en coste económico o en repercusión económica tanto lo que va a desembolsar el ayuntamiento como si hay algún balance de ingresos para la ciudad? Yo te voy a hablar del operativo de seguridad comentábamos antes y veíamos precisamente cuál iba a ser la ruta que va a tener lugar y vamos a establecer un dispositivo en dos direcciones evidentemente la zona donde se celebre la pollina que tendrá el control normal de un evento de estas características dimensionado por las personas que entendamos que vayan a venir y en el segundo nivel que yo creo que es el más importante en la medida en que es una actividad que evidentemente tiene movimiento una ruta tiene movimiento estableceremos con la policía el recorrido que ya está más o menos visto y supervisaremos todos aquellos cortes que haya que establecer en la medida en que estamos hablando de un volumen de motos muy importante ellos decían que estas cosas hay que preverlas bien para que no bueno pues para que no no nos veamos desbordados en la ciudad de manera que también estamos muy acostumbrados quiero decir que Fuenlabrada tiene tradición pues no ya tanto en el ámbito motero pero sí que con todo lo que tiene que ver con crues ciclistas y todo lo que tiene que ver con cortes de calle de manera que la policía municipal pues establecerá los bueno pues los los recorridos y los cortes necesarios en cuanto a la parte económica yo creo que en la parte económica que ahora Mónica si quiere habla más de la parte del club en que consiste la colaboración pero yo sí que creo que el hecho de convertirnos el hecho de hacer festivales y acciones que tienen que ver más allá del límite territorial de Fuenlabrada tiene mucha importancia en la medida en que eso va a ser somos un foco de atracción de personas con todo lo que ello conlleva nosotros no somos una ciudad turística nosotros tenemos que establecer acciones no sé por ejemplo las navidades de este año han sido un motor económico para la ciudad en la medida en que han venido muchísimas personas de toda la comunidad de Madrid pues a disfrutar de ese paseo de la navidad en este caso pues es lo mismo estamos hablando de que vienen personas con un perfil pues hombre que son personas que se permiten el hecho de tener una moto de este nivel personas que están acostumbradas a ir a festivales en definitiva gente con un poder económico que lo que va a hacer también es no solamente disfrutar de la ciudad sino alojarse en los hoteles del municipio y bueno pues incluso el sábado hacer recorrido por la ciudad de manera que yo creo que todas aquellas actividades que tienen que ver con que venga gente a Fuenlarada nosotros encantados y seguro que los comercios de la ciudad pues encantados porque eso significa traer dinero de fuera y significa consumo en la ciudad con lo cual en esa es la línea en la que estamos en dar una programación de primer nivel y además tener la posibilidad de que si se queda economía en el municipio pues perfectamente y el convenio pues si quieres hablar más un poco si yo te cuento así un poco en resumen a ver esto es eso un convenio de colaboración para desarrollar el festival la aportación más grande evidentemente que realiza el ayuntamiento es la cesión del espacio y bueno por las infraestructuras necesarias para el mantenimiento que necesita estar en este espacio durante tres días desarrollando un festival y luego algunas de las contrataciones de las más de bueno de las 20 en torno a 20 bandas que también van a participar dos bandas locales dos bandas fuenlabreñas a lo largo de los tres días pues algunos de los cachés de esta banda las asume el ayuntamiento y el resto el club o sea es un poco en resumen la colaboración que hemos establecido a la hora de las actuaciones bueno a la hora de las actuaciones bueno se ha buscado evidentemente el concepto del rock rock desde los más veteranos a los más jóvenes ¿cómo ha sido el organizar todo esto? a ver nosotros hemos querido poner siempre un estilo a lo que es el festival entonces tenemos un poco el rock rock español digamos con Barney tenemos rock sureño rock americano y luego el domingo sobre todo hacemos rockabilly con Marcos Endarrubia y tal para dar un poco lo que es el ambiente motero americano también con los coches clásicos y tal entonces es un poco el estilo que damos al festival ayer se conoció que había nuevos fondos de la Unión Europea para el ayuntamiento y que se van a destinar a tres proyectos en concreto me gustaría que me comentara un poco esa llegada de fondos que se incluyen dentro de Next Generation creo que son y para qué se van a destinar exactamente pues es que me tendría que especificar porque es que estamos prácticamente todas las semanas los últimos han sido no han sido para tres proyectos han sido para proyectos que tienen que ver con innovación 750.000 euros digitalización e innovación pero te decía que me tendrías que especificar porque es que llevamos prácticamente 15 días recibiendo fondos de Next Generation de manera que pues de esos de los 730 de manera que creo que lo importante es que el hecho de que tengamos ese tipo de recursos en el ayuntamiento de manera bueno pues tan rápida y producto de presentar proyectos tan tan bueno pues tan financiables o sea que tengo que decir que nosotros concurrimos a este tipo de proyectos en este sentido tienen que ver con parte de digitalización e innovación de manera que pues todo lo que sea modernizar y la ciudad y infraestructuras del ayuntamiento bienvenido sea de manera que yo estoy encantadísimo por eso te pedía Pilar que me especificaras porque llevamos prácticamente 15 días un mes que cuando no es uno es otro si si me refería a eso de manera que nosotros pues seguimos en modernizar la ciudad modernizar el servicio público del ayuntamiento que también creo que es muy interesante para la ciudadanía es que creo que además van uno de los proyectos he leído en la nota de prensa que era para mejorar ciberseguridad y tal si nosotros yo creo que estamos viendo estamos contemplando ahora mismo lo que ha pasado en Leganés y el ayuntamiento de Fuenlabrada es un poco que cuando ves las palabras de tu vecino yo creo que estamos ahora viviendo una realidad que cada día nos levantamos con un sobresalto que probablemente nadie había imaginado que podía suceder y lo que intentamos es cubrir aquellas situaciones que pensemos que podemos tener un déficit de manera que todo lo que sea modernizar darle seguridad a la administración pública pues bienvenido sea y eso va a ser facilitado por este dinero en los 750 mil euros es una cantidad muy importante la presidenta regional cambiando de asunto ha hablado de que va a deflactar el tema impositivo este nuevo concepto de la deflacción que desde luego ha tenido respuesta inmediata en la ministra diciendo que no lo veía por otro lado Juan Lobato secretario socialista dicen que el PSOE lo tenía contemplado esa posibilidad ¿cómo lo ve el alcalde esto? bueno pues yo siempre siempre hemos tenido claro fue la verdad nosotros siempre hemos bajado los impuestos llevamos 10 años bajando el IBI de manera que ese no es el discurso desde mi punto de vista yo siempre lo he manifestado que el discurso no es si impuestos sí impuestos no si impuestos más altos si impuestos más bajos sino que el discurso es en qué se gastan los impuestos y quién paga los impuestos entonces yo estaría encantado de debatir con la presidenta de la CUNY de Madrid en este sentido no tanto en bajar o subir los impuestos creo que hay una una intenta confundir la oposición siempre en Fuenlabrada que hay que bajar los impuestos en Fuenlabrada lo que hay que ver es qué servicios se prestan en Fuenlabrada que podemos dar servicios de todo tipo cubriendo necesidades básicas esenciales cubriendo por ejemplo que van 500 chavales en el proyecto Fuen inglés a estudiar inglés fuera de Fuenlabrada creo que lo importante es en qué se gasta el dinero y evidentemente quién paga el dinero que desde el punto de vista nosotros siempre hemos defendido que tiene que pagar aquel que más gana creo que es una cosa una cuestión de equidad fiscal y siempre lo defenderemos con lo cual yo creo que hay veces que se establecen debates que no tienen mucho sentido cuando lo que se intenta es eludir la realidad bien pues venimos a ver en moto se acabamos hablando bien puesto es que Pilar ha venido ya adaptada ha venido mimetizada con su chupa de cuero bueno pues fenómeno fenomenal oye muchísimas gracias fenomenal muchísimas gracias a vosotros también gracias a todos gracias